Hola amigos, soy Gilberto Lozano, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano y hoy es jueves 13 de junio del año 2019. La verdad, yo tengo la costumbre de hacer videos el domingo, pues un poquito recapitulando lo que ocurrió en la semana, pero la verdad es que las tarugadas de este gobierno, como lo fue la corrupción del gobierno anterior, la ineptitud de los gobiernos anteriores, pues da material para tener un programa de estilo Chairistegui todos los días, porque es impresionante la cantidad de cochinadas que se van sumando. Hoy te quiero hablar de lo que significa ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Eso es lo que estamos viendo en un asunto que hace muchos meses, para ser exactos en enero, empezábamos a poner sobre la agenda nacional que era el problema de la invasión migrante, en la que los medios, los reporteros, pues ellos ya cuando explota la bomba es cuando empiezan a tocar el tema. Tú me dirás, oye, ¿cómo pudieron ustedes estar hablando del problema de la invasión de inmigrantes con tanta anticipación? Recuerda, todo lo que es grande empezó siendo pequeño, y el asunto es estar viendo los detalles, los detalles pequeños que después se van a convertir en una bomba de tiempo. Eso se llama planeación, prevención, es estar adelantado. Y allá por el mes de enero te decíamos que era una invasión, que esta cosa iba a tronar, y bueno, pues ya tú eres testimonio de la hincada que le dio el señor Trump a Videgaray, y bueno, al señor Marcelo Ebrard, que es lo mismo que Videgaray y este señor López Obrador. Lo terrible del asunto, amigo, es analizar algunas de las expresiones que hubo ese día. Número uno, un padre Solalinde diciendo que primero son los centroamericanos. Creo que ese padre ya está excomulgado, es un padre lambiscón, la metraceros, y así como hay pederastas, hay vividores. Ese es el señor Solalinde. Bueno, pues dijo en un reportaje así con toda claridad, y tú lo puedes buscar en Google, en YouTube, pues dijo que primero los centroamericanos que los mexicanos. Y luego después lo dijo también Ebrard, o sea, eso es lo terrible del asunto. El señor Marcelo Ebrard, creo que en la alcoba, con su esposa hondureña, pues tiene muy claro que él es un mandilón que le tiene que dar preferencia a los centroamericanos. Pero bueno, en nuestro caso el señor Trump los puso contra la pared por 45 días, aunque si habla de 90, se va a hacer un corte de caja en 45 días para ver si estos soldados a hora de Trump hacen la tarea que deben de hacer. Pero lo terrible es escucharlos así, todavía protegiendo a los migrantes. En la mañanera de hace ratito me mandaban un montón. Yo no la veo, la verdad, me daría sueño. Yo tengo que despertar, estar despierto, no dormido. Pero alguna gente que la analiza, pues sí dijo otra vez que van a proteger a los migrantes y que van a vender el avión. El avión lleva 190 días queriéndolo vender. 160, 190 días queriéndolo vender. Han gastado más casi que lo que lo podrían vender ahorita, nada más en este año. Es una burla, es a tole con el dedo el que le dan a los mexicanos. Y a mí como ciudadano me da mucha pena, me da mucha vergüenza que somos el ridículo ya mundial. Mundial, el ridículo es mundial. No saben la cantidad de memes que andan en Francia, en España, de que pues hemos sido burlados como pueblo al haber votado por una persona que era muy buen borracho en la cantina, pero pésimo cantinero. O sea, el borracho, ese gritón que estaba ahí echándole a la cantina y al bajo las instituciones y al diablo y cállate chachalaca. Pues resulta que le dieron el puesto de cantinero y eso es otra cosa. Ya no puedes actuar como el borracho y si no, si no te preparaste, pues vemos todas las tonterías. Te voy a agregar una más. Persona que yo conozco, lo considero amigo en como la en la parte de persona, pero eso no me impide, como yo le he dicho a mi mamá, si te tuviera que meter a la cárcel por delincuente, te metía. O sea, una cosa es ser íntegro, íntegro en el sentido. Y a ese amigo yo le decía, oye, pues eres el presidente del consejo coordinador empresarial, Carlos Salazar, parece que estuvieras buscando un trabajo con López Obrador. No dudo que la forma en que te pones de tapete del señor López Obrador, ah, porque este señor también fue a la farsa de de Tijuana, Carlos Salazar Lomelí. Dije, pues si tú no coordinas nada, hombre, Gustavo de Hoyos, que es el presidente de Coparmex, va para allá y tú vas para acá. Es increíble, o sea, Gustavo de Hoyos, con valor, diciendo toda la debacle que estamos viviendo, lo que significa todas estas calificadoras dándonos en la torre, cómo se ha caído la inversión, y el señor Salazar en otro mundo, en el mundo de a ver si Alfonso Romo y López Obrador probablemente le ofrezcan algún trabajo. La verdad dan pena, dan vergüenza a estas gentes, y bueno, es notable la descoordinación del propio, de los propios empresarios. Eso es lo que le gusta a López Obrador, dividir, polarizar, fifís, chairos, empresarios neoliberales, empresarios de tapete y lambiscones, y verdaderamente barberos, barberos es la palabra, la metraceros. Bueno, pero volvemos al tema, vuelve este gobierno, aparece que trabaja para Centroamérica, y que va a ir a arreglar las causas. Oye, que las arregle el señor de Nicaragua, del Salvador, de Venezuela, de Colombia. Nosotros, ¿qué tenemos que andar haciendo allá? Formando la unión de repúblicas bolivarianas emergentes. Eso no quiere México, eso no quiere México. Y tenemos que ser muy claro que los mexicanos que amamos a México, tenemos que levantar la voz, tenemos que aliarnos para unidos por encima de los partidos, este junio 30, levantar la voz en todos los rincones de México, o en rincones del mundo donde haya mexicanos que ya se dieron cuenta que lo único que barre que te viene en México es la agenda bolivariana, la agenda venezolana, la agenda de Fidel Castro. Todo lo demás está dado al catre, vuelvo a decir, pusiste al borracho de cantinero y el señor está acabando con todo. Bueno, amigo, el punto central es que este junio 30, pues mira que si hay un grupo que le encanta hacer marchas y es lo que hace, pues tráetelos, tráetelos, ellos hacen marchas. El Congreso Nacional Ciudadano tiene un gobernador por nosotros metido en la cárcel y dos gobernadores prófugos. Hemos logrado en 14 estados quitar el fuero. Hemos logrado la revocación de mandato en cuatro estados. Hemos logrado una fiscalía autónoma en un estado en todo México, que es el caso de Nuevo León, que no tiene nada que ver con el gobernador, lo que asegura la justicia. Entonces, el Congreso Nacional Ciudadano respetamos y creemos en las marchas, claro que sí. Y estas marchas del 30 de junio, en las que estamos organizando en todos los lugares donde el Congreso Nacional Ciudadano está presente, a nosotros no nos gusta agregar ciudades o cosas donde no está metido el Congreso Nacional Ciudadano, donde se vean nuestras banderas. Y por tal motivo, amigo, te pido que independientemente de que seas Congreso Nacional Ciudadano, Juan Pérez, Superman, Spiderman, levanta la voz. Levanta la voz porque, bueno, también, no, si te platicara las cochinadas, es tremendo. Como tú sabes, ya le dieron su revés con el asunto de suspender la obra de Santa Lucía y probablemente reiniciar los trabajos en Texcoco. ¡Vámonos! Otra bofetada. Otra bofetada más fue el que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no se va a bajar el sueldo a lo que tiene López Obrador, porque descubrieron que López, pues, tiene su segunda entrada de sueldo. No son los 108 mil pesos, no. Son los 377 mil pesos por hora que recibe Morena. Ese es el punto. Y que a los mexicanos los engañan que porque vendieron el avión no lo han vendido, amigo. No lo han vendido. Estamos gastando más que el despilfarro que hizo Peña Nieto. Pero ahora se está dedicando a la propaganda, a los cupones, a los ninis. Y bueno, te quería decir que se bajó casi 40 por ciento todo lo que significa el dinero para la instituto o la unidad de antisecuestros. Y pues, inclusive está descabezada. Por eso ya crecieron 23 por ciento, 22.8 por ciento los secuestros en México. Es una cosa que no te la acabas. Pero el señor López Obrador le levanta la mano a la Claudia Chainbaum, esta marxista leninista. Es impresionante. La verdad lo que pasa en México es un mundo bizarro, surrealista, a la hora que el cantinero, digo, que el borracho tomó la cantina como administrador. No sabe, no entiende números, no entiende economía, no entiende cuestiones sociales, más allá que la verborrea de estar en propaganda política y de control político engañando, ilusos e ingenuos. Amigo, junio 30. Nosotros no somos candil de la calle y oscuridad de la casa. No vamos a marchar por los centroamericanos. Vamos a marchar por la traición de López Obrador, amigo. Por esto que está documentado y que es una solicitud de juicio político contra él. Vamos a marchar porque a ti no te gusta que a tus hijos ya les estén dando clases de cómo masturbarse a partir de agosto 20. Vamos a marchar porque no te gusta a ti que el Estado se haga dueño de tus hijos y que en agosto 20 que estén entregando los libros de texto gratuitos, pues hablen de que el niño o la niña pueda escoger, ¿sí? Sexualmente es trisexual, homosexual, gay, desde los 7, 8 años. Digo, ya viste lo de las falditas, ya viste que están tratando de tasar la plusvalía de la propiedad privada, ya viste que quisieron experimentar también con que los inquilinos morosos o la invasión de propiedades privadas no tuviera ningún efecto judicial. Y si no los levantamos y presionamos como ocurrió con la buena gente de la Ciudad de México, pues la Claudia Sheinbaum sigue en sus locuras drogadictas, pues haciendo tontería inmedia mientras le levanta la mano el señor López. Esa es la verdad por lo que vas a marchar. Vas a marchar porque tú no quieres un país comunista socialista, no quieres otro Venezuela, no quieres a estos extranjeros Paco Taibo y John Ackerman casi siendo los titiriteros de López Obrador. Vas a marchar porque no quieres esta inseguridad y criminalidad que está fuera de control y que te siguen baboseando, hablándote de que la Guardia Nacional, que ahora se va a usar como patrulla fronteriza en el sur, por órdenes del señor Trump, te lo metan como idea, como atole con el dedo para engañarte. Vamos a marchar, amigos, para decir que el poder es nuestro. Ellos son servidores públicos, ellos son empleados y ahorita andan verdaderamente como chivas en cristalería. Si pudiéramos dormir al señor López Obrador, darle alguna pastilla para que durmiera todo el día, de veras, México saldría adelante, dormir a Dolores Padierna, Claudia Sheinbaum, Paco Ignacio Taibo, el señor Este Díaz Polanco, el señor John Ackerman, a la Erendira Sandoval. Así, podemos dar una pastilla que los durmiéramos por dos meses y México empezara de nuevo a revivir y rescatarnos de esta pesadilla que estamos viviendo, amigos. Es una pesadilla. Y desafortunadamente muchos migrantes en los Estados Unidos, en Canadá, les llega poca información y pero ya están cada día más sumándose y por eso en catorce consulados de los Estados Unidos, dos en Canadá, uno en Alemania, uno en España, uno en Inglaterra. Habrá mexicanos que están bien informados y que también este domingo treinta de junio van a levantar la voz de que queremos que se haga rale el juicio político contra López Obrador por traidor. Te invito, amigo, corre la voz. No tienes que ser parte del Congreso Nacional Ciudadano. Vuelvo a repetirte aquí a lo que estamos convocando es a los mexicanos. A que los mexicanos levantemos la voz de que esto no fue lo que se prometió en la campaña. Lo que se nos prometió en la campaña, amigo, fue quitar el impuesto a la gasolina, no que te metieran siete por ciento más de aumento. Lo que se prometió en la campaña es que no se iba a endeudar a México y ahora hasta usan tus Afores y traemos un crecimiento de mil cien millones de pesos por día en la deuda. Lo que se prometió, amigo, es que se iba a resolver la inseguridad y hoy sufren todos y platican de que quién no tiene un caso de criminalidad a su alrededor. Lo que se prometió es que se iba a acabar con la guerra y hoy tenemos un récord de dieciocho mil asesinatos nada más en lo que va de este tetramestre. Amigo, necesitamos levantar la voz. Tenemos que entrar a hacer las cosas que tenemos que hacer, aunque seamos impopulares, aunque le caigamos mal a la persona que está pagada por el gobierno y nos quiera lastimar aquí insultándonos, agrediéndonos. Basta ver que no tienen argumentos, pero les pagan por hacer eso. No te preocupes, lo mismo los hondureños que traen ya trabajando en los call centers y en estos como pg bots, hondureños, cubanos, centro medio oriente, colombianos y venezolanos del foro de Sao Pablo. Amigo, levanta la voz. Pon la consigna que tú quieras. Súmate este junio 30. Investiga dónde se van a reunir en tu ciudad. Y si en tu ciudad no hay reunión, ¿qué te falta, amigo? Si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Te mando mi saludo, amigo.